Con el barco musical de los hermanos Contreras Cante este lindo Guayras Rosita La bella imagen de Santa Rosa de Cochabarca Y nos vamos al Valle del Gonzalo Ay, 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 ay Nada en grandeza para ofrecer Solo yo te entrego mi vida Mi corazoncito llena de querer Yo no tengo plata ni oro Nada en grandeza para ofrecer Solo yo te entrego mi vida Mi corazoncito llena de querer Si tu papacito no me quiere ver Si tu mamacita tampoco Si tu hermanito se hará que quiera Bailando mi guaylas yo te lo pare Si tu papacito no me quiere ver Si tu mamacita tampoco Si tus hermanitos se hará que quiera Bailando mi guaylas yo te lo pare Vamos Rosita, vamos Yo no tengo plata ni oro, nada en grandeza para ofrecer Solo yo te entrego mi vida, mi corazoncito lleno de fe Yo no tengo plata ni oro, nada en grandeza para ofrecer Solo yo te entrego mi vida, mi corazoncito lleno de fe Si tu papacito no me quiere ver, si tu mamacita tampoco Si tus hermanitos se hará que irá, en verdad no me vuelvas, yo te lo paré Si tu papacito no me quiere ver, si tu mamacita tampoco Si tus hermanitos se hará que irá, en verdad no me vuelvas, yo te lo paré ¡Hola! Quieras o no quieras, chico mentiroso, mi corazoncito tú serás Quieras o no quieras, chico mentiroso, mi corazoncito tú serás ¡Otra vez! Quieras o no quieras, chico mentiroso, mi corazoncito tú serás Quieras o no quieras, chico mentiroso, mi corazoncito tú serás Vamos al departamento de Andres, provincia de Siguas, distrito de Arrara Y vengan a este garra de hijos Oye Juancito de Arra, hablemos de la fiesta de San Jaco El venido no es de siempre Y el chimpote, familia Valverde ¡Vamos Beliza y Junior! ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Y las palmas! ¡Vamos!